¡Geraldito! ¡Geraldito! Le recuerdo que ampliaron nuestra tripulación. Así que usted va a dejar de ser el nuevo. Porque va a llegar una más nueva. Gracias, Lady Dayana. Por favor, concedilo. Esto es un golpe de suerte. ¿Qué pasó? Ya estamos flojeando antes de que entre la gente. Capitán, por favor, ¡tenga cuidado! Pero si yo tengo cuidado, yo... ¿Qué onda? Mierda, pues, hombre. ¿Les contó que ayer se pinchó una azafata? ¡Ah! Se piola un capitán si no es para que le cuente a todo el mundo. Era la media mina en todo caso. ¿Estamos Ramos? Sí. Sir, yo, sir. Itinerario... Overhead NALP. Ya me pasan estas cuestiones en inglés. Qué desagrado. Ah, plan de vuelo. Muy distinto. Que no llegue todavía esta azafata nueva. ¡Me preocupa! ¡Ya empezó mal esta niñita! Bueno, como sabemos, hoy tenemos un Santiago Miamis Santiago. Miami, Capitán. Eso, un Santiago Miamis. No, no, se dice Miami, Miami. Bueno, bueno, ese país que es de Don Francisco. ¿Quién nació en talca como yo? Capitán. Sí. Capitán. Hola. Capitán. No, no. ¿No eres Capitán? Yo soy el Capitán. Ah. ¿Cómo que ah? ¿Ah? A ver, Danae, Danae Buarque, te doy la bienvenida al Huiscacho, nave emblemática de aerolíneas a la chilena. Mi nombre es Andy. Espero que de verdad te sientas como en familia. Si quieres, puedes ir a dejar tus cosas al galley de atrás. Muchas gracias. Permiso. Capitán. ¿Te vas a la chaqueta? ¿Te vas a la chaqueta? Ya, ya, ya. Me entendió más. Por supuesto. Continuamente. No. 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 aeronáutica civil. Es nuestro deber indicarles que este avión dispone de dos puntos, seis salidas de emergencia, dos puertas en la parte delantera, dos ventanas hacia los costados y dos puertas de salida en la parte posterior o cola del avión. Debe utilizar su cinturón de seguridad cada vez que el anuncio luminoso que lo indique, se encuentre encendido. Tipulación de cabina, rampas en automático. Capitán, eso de rampa en automático ya no se dice. ¿Me meto yo en tus cosas? Capitán. Use a take-off. Take-off, lights on. Transporting. Transponer on. Taca-taca. TCAS on. Estrambóticas. Estroboscopic lights on. Permiso para despegar, Capitán. Vamos, huicachito, vamos, huicachito. Ay, huicachito. Cochì, huicachito. Chilean, huicachito. ¿Verís modelo? No. ¿Actriz? No. ¿Modelo actriz? Ay, no. Digo, porque qué cacho que eres como súper versátil Así como yo, que soy actor Modelo, bailarín Locutor Más apuntas y sobrecargo Como adivinarás Trabajo en una chilena Pero en realidad estoy esperando que algún día me descubran ¿Que te descubran qué? A mí, po Pero te confieso que me gusta este estilo de vida Se conocen lugares, se conocen gente Se conocen lugares y gente Se conocen países, ciudades Se conocen países, ciudades, lugares y gente, ¿me cachás? Ay, así, Geraldo Lo mejor de todo, además de tu sueldo Puedes hacerte unos pesitos extra No, vaya, a contarle a la jefola Y mira que se pone como un pitbulls con esto del matuteo Ay, qué bueno que llegaste, amigui Hacía falta que llegara acá Alguien como tú Una zafata joven, responsable, trabajadora Y mina Listo ¿Cómo me quedó el ruch? A ver, sonríe Tienes súper mal con los dientes Mucha Creo que me he hecho hasta un cuadro de cloro Y todavía no tengo amarillito ¿Qué me recomienda? Corbata café Capitán, onda Quería pedirle disculpas por hacerme pasar por capitán, capitán Tranquilín, John Wayne Yo también he hecho cosas así Entonces, usted también se ha hecho pasar por capitán, capitán Me he hecho pasar por dentista Terminé revisándole toda la dentadura a la familia de una peuca Es cierto, para que veáis que contar chivas peludas es mala estrategia Y a saber yo que esta mina era la zafrata nueva Tú vienes que cambiar tu estrategia Capitán, yo no necesito ninguna estrategia para ingrubirme a las minas ¿No? No, llego ahí, piola Pongo mi carita de Sean Penn Me arreglo el pelito ¿Ven como el náfra? ¿Tú estrategia? ¿En qué? Tenés que ser más directo con las mujeres ¿Cachai, Juan Listo? ¿Cómo? Las mujeres Tenés que tenerlas cortitas Cortitas, ¿no? Así Una vez que la tenés bien arrinconada Ahí Te tenés que tener Un buen palmotazo en el poto Ah, ¿qué? Una ¿qué? Para que sepan quién manda Claro, claro Y de ahí Una vez que la tenés dominada Ah Le agarrás el delanca Le echás con el aire en el pelo Y ahí le decís ¿Qué es esta peluva? ¿Cresta peluva? ¿Cómo? Así le dice a su mujer ¿Cresta peluva me va a matar, güey? ¿Quién? ¿Dónde quedó mi ergolla matrimonio? ¿Qué onda, capitán? ¿Cómo? ¿No te das cuenta que si pierdo mi ergolla Mi mujer me mata, güey? ¿Y el discurso del chorito de los pampas? ¿Dónde quedó? ¿Cómo mangas? O sea ¿Me meto yo en tus cosas? Ya Hoy vamos a buscar, será mejor Busca por ahí ¿A dónde? ¿A dónde anduvo? ¿Qué onda? ¿Me vas a cortarlo? Me da la gira que hicimos con el fantasmita Pluf ¿Yo era Pluf? Nos lanzamos con una versión del libro de la selva Claro que la idea del pluf es hacerlo desnudo No fue muy buena ¿Pero qué hace? Que no prenden los hornos ¡Oh my God! Delantales ¿Qué delantales? Toma Ay, gracias Ah no, pero esto es como de garzón a rasca Yo no me lo voy a poner, ¿ah? Pero así es peluquero ¿No es malo? De perros ¿Sí es malo? A ver Tim, por favor El tiempo vuela Quiero que los sándwiches estén calientes en cinco minutos En quince los tienen en el trolley y después en el pasillo Y en veinte minutos quiero todo recogido Sergio, sir Eso ¿Y si no calentamos los sándwiches mejor? ¿Perdón? Que así nos queda mucho más tiempo para hacer otras cosas pues, jefa ¡Qué buena idea! A usted nunca se le había ocurrido, jefa ¿Qué otras cosas? Hacer un puzzle, jugar bachillerato Mirar revistas de moda, hidratarnos la piel Porque en buena se lo digo Sus manos lo piden a gritos A ver, domina Te aclaro al tiro A las chicas Es para trabajar, no para aflojear Seremos una aerolínea pequeña Pero digna y de calidad ¿Entendiste, Lola? Era broma Entonces ponte a trabajar Permiso Adelante Kery Mi maldito te voy a tener que pedir ayuda Vas a tener que hacer que esta cabra se ponga las pilas ¿Podrás? Por supuesto O sea, of course Jef, Oli, yo soy especialista en sacarle trots a la gente Confía en mí Gracias, Yerito Se dio cuenta lo estiloso que es lo uniforme nada más ¿Por qué no usa el mismo, jefa? Es el que uso Hola, 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 hola ¿Cómo podrán adivinarles? Habla el capitán Willy Benavente ¿Ah? Para informarles Que llegaremos a la ciudad de Miami 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 Llegaremos al país de Don Francisco Aproximadamente en un rato más Y si tienen un poquitito de suerte Tal vez vean a Don Francis paseando en sus lanchones blancos Como los guardianes de la Florida De la bahía Bien, aprovechen de estirar las patitas De relajarse Y de conversar En todo caso La temperatura aquí en Miami Está para chores y chalas Ah, y por favor Si alguien ve una argolla de matrimonio Sobre el piso del avión Por favor Tengan cultura No se lo vayan a guachipetear Y si lo ven Péguense la visa La niña es cagadita Tranquilo, capitán Si su mujer no lo va a matar, ¿ya? Tú no conoces a la Cecilia Cuando ella dice que va a hacer algo Siempre dice que va a hacer Aquello que dijo que iba a hacer Pero a veces lo dice Otras veces no ¿Cómo era? No entiendo como un ex piloto de combate Como usted le tiene miedo al reto a su mujer En la Fuerza Aérea Algunos no preparan para el matrimonio Ya sé En vez de servicio militar Debería ser servicio marital ¿Y cómo sería eso? Sí, te podrían enseñar Supervivencia conyugal Combate cuerpo a cuerpo No sé Resistencia a la tortura psicológica El lanzamiento de la billetera Una serie de cosas Bueno, yo ese curso Por suerte que no lo necesito Porque onda que no me voy a casar nunca Eso es lo que dicen todos Pero cuando la peuca le queda gustando Te sigue para la casa En tu caso A la pega Oye, ¿por qué te sigue a la pega? Ah, capitán Fuerte lo tuyo No, no quiere nada conmigo, nada que ver Ya No sé Si no me gusta, no me gusta No me gusta Es más, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con esa cabrita Si ya vamos a trabajar juntos Le tengo que aclarar varias cositas Fíjese Es más Yo te voy a agregar que Sería bueno que si van a trabajar juntos Tendrías que aclararle varias cositas Fíjate No te vaya a pasar lo del negro Vallejo ¿Qué le pasó al negro Vallejo? Y nada Salió con una yegua Loca, loca, loca Y se fue con el... Chorizo ¿Perdón? ¿Con quién? El chorizo, weón Se me había perdido para el 18, weón Qué rico Ay, lo encontré, hija El chorizo Ay, capitán Capitán, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero si está rico No, no, no Me refiero a cómo se le ocurre insinuar Que un pasajero robó su orgulla Capitán, la gente de primera está indignada Mire, mire la cantidad de reclamos Mire A ver Bien, re fea la leche, chaco Este gallo debe ser más ladrón que Gato Camp Mira, se nota Capitán, a ver ¿No se la habrá sacado cuando se lavó las manos en el aeropuerto? Nunca me lavo las manos A ver, tú que sí Cuando pasamos por Policía Internacional Ahí se la sacó No, está el guatón Monsalve Y siempre me deja pasar así nomás Bueno, no No me queda otra más que en la sala de embarque Y en la sala de embarque estaba Solamente conmigo Interesta, fue lo que hice yo en la sala de embarque Primero Perdió su gorro Después se comió un completo que se le cayó al suelo Y después salió arrancando la gente del aseo Después chocó con un coche de guagua Después chocó con una silla Y justo debajo de esa silla estaba su gorro ¿Vendáis sapeando? Capitán, de verdad Como jefa de cadena Mi labor es saber en qué lugar se encuentra cada integrante de nuestro team Si no encuentro esa argolla La Ceci me corta el team Pero como esa desgracia le puede cortar lo más valioso La última vez que se me perdió la argolla La Ceci me dijo Que a la próxima se iba a separar ¿En serio? Y te digo una cosa Esa mujer cuando dice algo Siempre lo hace Y lo que dice lo hace cuando lo hace y lo dice ¿Cómo era eso? Si lo dice lo hace Si no lo encuentra Angie ¿Sí? Podría estar ojo al charqui Siempre estaré ojo al charqui, capitán Angie Angie Yo no me tropecé con el coche Le hice una finta Ok Ok Tenemos una emergencia Tenemos una emergencia demasiado grave Yo no puedo seguir trabajando porque se me ocurrió un punto aquí, mire Sí, pobrecita Yo te ayudo de inmediato, de verdad Toma No te preocupes Cualquier cosa que necesites Es cuestión de que me la pidas Y yo te ayudo Qué asco Coserta No, es que primero me reta Y después llega Y me prestas un media O sea, demasiado rara tu jefa Bueno, debe haber sido un lapso Porque la jefoli Es una mujer súper sólida Trabajadora Madre de tres hijos Y separada El frescolín del ex marido Le ponía el gorro a cada rato Y la pobre tonta Todavía tiene puesta la argolla ¡Balón! ¡Yes! Yo creo que lo que le pasa a la jefa Debe tener una explicación muy racional ¿Menopausia? No Lo que pasa es que ella es libra Con la ascendente Pisi Y su kin maya Es lechuza autofragilante plateada ¡Geraldo! Francamente ¿En qué minuto Aprendes tantas tonteras? Por favor Ay, no la aprendí La sé ¿Tú qué signo erís? Signo peso ¡Gil! Jefoli, yo le juro que yo no tengo nada Yo lo voté todo De verdad Yo le estaba enseñando a trabajar No a sacar la vuelta, jefoli ¿Cómo me veo? ¡Mim! ¿Geraldo? ¿Todavía tiene esos lápices labiales con olor? No, jefoli A ver si yo le juro que yo lo voté No, no estoy vendiendo nada ¡Ajá! Jefoli, yo le podría explicar también ¿Cómo me queda? Súper bien ¿Tienes esa cremita hidratante todavía? Sí Sí Tome, échela ahí Gracias, mi niño Qué rarífico Menopausia Buenos días Como comandante Mi deber es saludar ¿Verdad? Felicito por viajar con nosotros Hola Hola Qué cosa buena Estar viajando con nosotros Te felicito Gracias Quería saludarte Tranquil, Angel, Wayne Como dicen los jóvenes Paz y amor Dama Bienvenida a la chilena La más chilena de todas las alas ¿Estos anillos son suyos? Déjame ver Déjame revisar No la voy a molestar más Estaba pasando por acá nomás Si quiere después pide un juguito A cuenta del avión obvio Hola Buenos días Hola Buenos días Venía a felicitarlos Felicitarlos por viajar con nosotros Gracias Los felicito por viajar con nosotros Oiga ¿Qué está escondiendo? Está escondiendo algo Ah, no No, no, no ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Está, a ver Déjame revisarle Déjame revisarle Déjame Se me vio loco No quiere que lo suelte No quiere que lo... Se fijó que no quiere que lo... ¿Qué es lo que tiene en la argolla? Oiga ¿Qué es lo que tiene en la argolla? Déjame ver esa... Déjame ver esa... Déjame ver esa argolla Déjame ver Yo que usted Me fijo bien El nombre que tiene en la argolla Ojo ahí, ¿ah? Ojo ahí Pregúntele, pregúntele Pásale Pásale el oro Pásesela, llena Revísela No están acá en la cabeza ¿Eh? Estás de acá Qué bueno que viniste Escucha, qué bueno que queríais hablar conmigo Onda, no sabía por dónde empezar Empieza por este, porfa El que más tengo calambrado No Hola, mira Daná, no quiero que te sintáis mal Pero tengo que pedirte una cuestión heavy Ay, no, lo lamento No contís conmigo esta noche Yo estoy Agotada Sí Bueno, estuvo heavy, ¿ah? Ay, sí Qué onda este primer día de trabajo Demasiado heavy No, yo lo decía por lo de anoche La disco Me baño la disco Ay, no sé Pero me acuerdo mucho Voy a hacerlo como hombre Así como fuerte Ya, sí No, Daná Lo que yo te quería decir Es qué onda como Si vamos a trabajar juntos Y nada Por lo que pasó anoche Ajá Y, ay, que pudo sonar muy heavy Pero, mira No, aunque nosotros lo hallamos Mira, ya ¿Sabís qué? Dale con ese otro, porfa Y en verdad No te preocupes En serio, relájate Sí, no No me preocupo O sea, pero ¿Estáis bien? Porque yo igual Obvio que estoy bien O sea, no soy de esas minas Que creo que porque nos acostamos Tenemos que pololear Qué onda De verdad Relaja la arteria Y puedes darle un poquito más fuerte al talón ¿O no? Sí, sí, no Si cacho que no eres ese tipo de mí Yo tampoco Imagínate si uno se pusiera A pololear con todo el mundo Con quien se acuesta Sí Gil, demasiado Sí, hijo Hay que ser demasiado Gil Sí No, te pasaste Oye ¿Sabís qué? Demasiado rico Tu masaje De verdad Te pasaste Me dorían demasiado los pies Gracias, Juan Pablo Y un amor Juan Carlos Me llamó Juan Carlos Ah, qué cierto Ya va, capitán Todo arreglado Hablé con la Minitz Le dije que no quería ningún tipo de compromiso La tengo loca Yo creo que en estos momentos Tiene que estar llorando allá atrás Sí, ¿eh? Sí, así nomás Sí Entonces, ¿por qué te hiperventilado? Ay, hiperventilado yo Hiperventilado Qué bueno Hiperventilado yo Oye ¿Por qué no te llevó ella a la Pejuca A vivir a la casa de tu mamá? Capitán Fue solo una noche de sexo loco, güey Te dejó marcando ocupado La que dejó marcando ocupado fue ella Hubiera visto la ganada ayer La tenía loca Parecía toda una fiera ¿Ella? No, yo Onda su látigo ahí ¿Cómo sonaba el látigo ahí? Es que en realidad era mi mano Espera ahí ¡Au, España! ¡Au! ¿Usted conoce el vuelo del cóndor? Esta es una nave que vuela súper alto Por eso yo creo que está en el escudo nacional ¡Qué mula, mula! Hola Claro que Más que el vuelo del cóndor Yo hablaría del vuelo del colibrí Fíjate No, por lo picador No Por lo chiquitito y rapidito Qué buen sentido del humor tiene la boca Libidito Eres tú Como una mañana de verano. Y este pancito es para ti. Con ají, porque así, así, te gusta a ti. Eres tú. Como el agua de mi fuente. ¿Dónde quieres tú? Señora. Señora. Ay, Gefoli. Está como cuando vi cantar por primera vez a Arquimártir. ¿Así que yo? Sí, ¿qué le pasa? Nada, nada. Gefoli, no me digas. ¿Qué? Veo en su cara y leo la palabra amor. Primavera. Gefoli, podríamos animar un grupito. Oh, sí, de verdad. Tú tienes muy lindo tiemblo de voz, de verdad. No sé, mi amor. Sí. Eres tú. ¿Qué estás haciendo, Capitán? Qué cerdo. Aquí, pues. Buscando la argolla, pues, coliurí. No me digas sí, ya. Por favor, no me digas sí. Capitacito, capitacito, que aquí vengo con un sangullito que me quedó rico, 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 rico. ¿Está buena ya? ¿Le gustó la forma que le di? ¿Por qué le hiciste como un poto? No, no es un popó. Es un cora... Acuérdense que hay que buscar esa argolla como sea, ¿ah? Porque ya saben lo que me van a hacer las veces y no. A mí me doy cuenta que todavía no lo encuentras. No. Usted sabe que mi casa es chiquita, pero mi corazón es grande. ¿Chiquitita? Como la cosita del colibrí. Capitán, córtela. ¿Tiene colibrí? Mire, ¿sabe que cuando su mujer lo eche de la casa, yo no lo voy a alojar, ya? Hola, Ceci, echarme. No porque ella diga lo que hace y haga lo que dice, digamos, va a ser lo que ella hace. Bueno, ¿no dijo que si no encontraba la argolla, ella lo echaba? Echarme. A lo más me echa de la pieza. ¿Cómo? Fin de semana por medio me echa de la pieza. ¿En verdad pensaron que me iba a echar? Gracias por la preocupación, ¿eh? ¿De nada? ¿Qué pasa, Angie? Estoy feliz de que de verdad su esposa no lo vaya a echar con la casa. Angie, muchas gracias. Qué simpática la Angie, ¿eh? Ah. Té, café. Té. Estupendo. Té, café. ¿Tiene café? No. Té, café. O reloj. Té, café. Y súper barato, los tengo a cinco y a diez pesitos. Acepto cheques, divisas y vales del casino. Té, café. ¡Ya, heraldo! ¡Bótala, tómalo! ¡Bótala, bótala, no! ¡Ay, tonta! ¿Tú crees que me va a asustar? Más encima que la jefifi anda súper en buena onda, así que no me va a decir nada. Bueno, me voy a contándote. Café, por favor. ¡Ya, heraldo! Ah, ya, déjate imitar a Lechuzo. ¡Qué fuchi! Te quiero en 0,5 segundos allá en el fondo. Y pobre que te vea vendiendo tus porquerías, ¿me oíste? Lechuzo será tu abuela. Heavy, menopáusica. Valor. Capitán, ¿le puedo decir algo? ¿Qué? Nada, que ayer igual hacía frío en ese baño y ponen aire acondicionado. Y dale con que las gallinas tosen. No, no, pero es verdad. Además, muchas veces con frío un cóndor puede parecer un colibrí, pero no están así las cosas. Mira, colibrí. ¿Qué? ¿Te puedo decir una cosita? ¿Qué cosita? Una cosita chiquitita, así, tan chiquitita como un colibrí. ¡Ah, graciasito, graciasito! ¿Quién sabe que ya lo quiero ver cuando su mujer se entere que he perdido el anillo? ¿De verdad tú creís que yo tengo miedo? Bueno, no, si no tiene miedo. Mira, no porque uno haga las cosas que dice, tiene que hacer lo que uno dice cuando uno hace las cosas que dice. ¿Cómo crees, tarjeta? Aquí, Santiago Radar, Aguaso Benavente. Sí, ¿qué pasa, Machuca? Soy Menchaca. ¿Qué querés? Es que tengo a tu mujer al teléfono. ¿Qué? Dile que no estoy. Que lo que pasa es que... No te escucho. Se va la señal. No te escucho. Tenemos un problema. ¿Cómo lo solucionamos? No se escucha. Mi mujer es una bruja. Como que presente todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Una argolla de matrimonio. No la necesito y yo creo que usted la necesita, Machuca. ¿Estás segura? Segurísima. No tiene sentido que la lleve puesta. Yo llevo separada tres años, cuatro meses, siete días y seis horas. ¡Ahí me cabe! ¡Hola, Colibrí! ¿Cómo estás? Ya, córtela, weón. ¿Me dio que yo lo cuido, Capitán? Hacer mujer, tener los medios dedos, ¿ah? Menos mal que no eres proctóloga. Dígame, Capitán. Es mala suerte usar un anillo de un marximonio que está afunado. Mejor te lo veo. ¿Qué es esta peluja? ¿Te pasa algo, mi Capitán? ¿Dónde sale? No me sale ni con vasilín. Pero no te quedes ahí mirándome. ¡Tráeme la semalina! ¡Tráeme la semalina! Vaselina, Capitán. Vaselina. ¿Le podés tirar el dedo? ¡Nica! Ya. No haga tanto esfuerzo. Se le puede salir un punz. ¡Ay, qué cerdo, Capitán! ¿Qué se pasó? ¿Qué onda? Quiero como... Flor a lavanda con punz. Me va a salir a tomar el aire, ¿ah? Responde al nombre de Elton y le gusta que le hagan cariño en el lomo. Desde la cola hasta la cabeza. Qué monononísimo. ¿No es cierto? ¡Ay, monononísimo! Oye, Geraldo, te saliste N ahí. ¡Qué feo! Ay, disculpa. Estoy tan orgullosa de esta amistad que estamos teniendo. ¿Qué amistad? La de nosotros. Ay, yo no sé cuánto rato duro en este trabajo entre el bruto del Capitán y la histérica menopáusica de la jefa. Ay, yo no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que vamos a ser grandes, amiguitos. Es más, ¿te puedo contar algo que no le he contado nunca a nadie en mi vida? No. Atención, tripulación. ¿Listos para aterrizar? Ya, tú encárgate de los seguros y yo voy a ver que todos los pasajeros tengan el cinturón puesto. Uy, Chilleri, en mis patitas recién pintadas, ¿qué hago? Tienes razón. No te preocupes, a mí. Yo lo hago todo. A mí. A mí. ¿Qué fue? Yo les juro que les estaba enseñando a trabajar, nos estábamos sacando la vuelta, nos estábamos dejando todo listo. Menopáusica mango. Gracias. Gracias. Gracias por flying with us. Gracias, Chilleri. Tú. A la Chilleri. Muchas gracias. Ya estamos flojeando, ¿no veis que estoy buscando una argolla que no la encuentro por ningún lado y ustedes? ¡Nadie me ayuda! ¡Nadie me ayuda! ¡Pero qué desagradable! ¡Sólo buscándome argollas! ¿Y tal hacemos algo hoy día a la noche, letinca, su resto pub, resto dance? ¿Qué crees que estoy haciendo? No sé, así en cuatro patas que lo veo. No sé, patudo, cuanchorro. Bueno, si quiere hacer algo, me avisa. Voy a estar en el hotel. ¡Ay, Captain! ¡Déle con buscar la argolla! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Jugándola escondida? ¿Dónde estoy por mí? ¿No ves que estoy ocupado? ¡Ay, Captain! ¿Y no vas a salir con nosotros a la noche a la disco? ¡Miami no se espera! Déjame tranquilo, déjame tranquilo. No, es que estoy ocupado. ¡Estoy buscando mi argolla! ¡Aléjate de acá! Oiga, ¿qué estás haciendo, Capi? ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Buscando billeteras olvidadas! ¡Ay, qué buena idea! Oiga, ¿va a salir con nosotros a la noche, cierto? ¡No! ¡Uy, qué maldito! Capitán. Capitán, necesito decirle algo. Capitán. Capitán, de verdad, quiero hablar con usted. Si es por tu argolla, cloteaste. No me la puedo sacar. No, no es por eso, Capitán. Quería decirle que tiene razón, Capitán. Que es verdad que mi matrimonio fracasó, pero no por eso soy menos persona, Capitán. Yo no te he dicho que eres una gran persona. ¿Pero sabes qué tipo de persona me pasaría su argolla para ayudarme? ¿Quién? Un amigo de verdad. ¿Vas a salir a bailar con nosotros esta noche, Capitán? Tengo que bailar con la Cecilia. Tú sabes que a ella le gusta decirme el buenas noches cuando estoy acostadito. Ah, bueno, sí. Así que... A la camita, a la camita. Lo dije yo primero, lo dije yo primero. Pero, pechochina, ¿no ves que me voy a dormir? ¿Seguro? No te quiero ver saliendo después de vuelta. No, mi amor, si estoy metidito adentro de la cama. Además, tengo mucho sueño, mi amor. ¿Cuál es esa argolla? Mírame a la cámara cuando te hablo. Lo que pasa, mi amor, es que se me perdió la argolla. La año y gentilmente me prestó la suya. Usted sabe que no puedo estar sin la argolla. Pero, Willy... Mi amor, es para que sepa que estamos casados. Pero, tontito, para eso te llamé a la torre de control para decirte que se te había quedado la argolla. Ay, con razón. Yo sabía. Sabía que tenía que estar por ahí, mi amor. Pobrecito mi niño, ya. Poquita. La quiero mucho, mi amor. También, mi amor. Tutu, tutu. Sí, tutu guagua, mi amor. Tutu, tutu guagua. Tutu, tutu guagua. Tutu, tutu guagua. Tutu guagua. ¿Qué tiene? Mi mamá me ha cantado el tutu guagua cuando ayer era chico. Ay, Capi. ¿No tenía idea que era mamón? Soy talquino y a mucha honra. Tú eres mejor que se me va a aceptar. Sí, sí. ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! ¡En que la noche es joven! ¡Capitán! ¿Qué? No, Capitán, por favor. Me está copi ya. ¿Tú eres con razón? Sí, pues. ¡No me dejes sola! Estoy listo. Estoy listo. Espérame, espera. ¡Espérame! ¡Mi cotillón! ¡Espérame! ¡Espérame! ¿Quién es el que manda aquí?